Saludos, saludos a todos. ¿Cómo están? Como ya saben, cada dos semanas, más o menos, que es el ritmo en el que sacan campeones nuevos en League of Legends, hago este video sobre los parches. Este parche nos trajo a este campeón nuevo que es el hermano de Darius. Darius fue el campeón anterior, él es Draven y es un campeón a de rango. Las imágenes que están viendo aquí es porque quiero que entiendan bien cómo funciona la Q de Draven. Pueden ver que lanzo mis espadas, esa es la Q. Cuando están girando de esa manera las espadas es que tengo la Q activa y esa marca que están viendo en el piso es donde va a caer la espada. Cuando lanzas la espada y conecta a un enemigo, se regresa hacia ti como si fuera un boomerang y en esa marca en el piso tienes que pisarla y así lo vas a atrapar y tú diriges hacia dónde va a caer la marca. En cuanto disparas, aquí se van a dar cuenta, en cuanto disparo mi espada, le doy click hacia atrás, por eso estoy grabando así para que vean dónde estoy dándole click. Selecciono un minion, le disparo y mientras la espada va en trayectoria, en el aire, doy un click hacia atrás, vean ahí acaban de ver y ahí es donde va a caer la espada. Tú eliges dónde va a caer la espada y es algo que tienes que practicar. Si quieres que caiga a la izquierda, le das click a la izquierda. Si quieres que caiga a la derecha, le das click a la derecha cuando la espada está en el aire. Y es un poquito complicado, pero bien vale la pena aprender a manejar y aprender a controlar dónde es que van a caer tus espadas, porque esta Q lo que hace es que cuando está maximizada la Q, que es la primera habilidad que maximizamos, o al menos es lo que he estado haciendo, te da un bono de 85% del daño que tienes con tu attack damage, con tu daño de ataque. Es decir, ¿qué significa eso? Eso significa que tu Q va a ser como un golpe doble. Digamos, tu attack damage es 100% de tu daño, digamos que tienes 100 de attack damage. Eso es 100%. Cada golpe de autoataque es 100% de esos 100 de attack damage. Y cuando activas tu Q y golpeas a alguien con esa Q, no haces 100%, haces 180% de ese daño. Entonces tienes, o 185%, creo que es 85% el bono de daño que haces. Y es muy importante a la hora de atacar. Aquí pueden ver el ulti, también el ulti no tiene límite de rango, lo puedes disparar hacia donde sea. Lanzas tus dos espadas y de igual manera funciona como un boomerang. Vuelves a darle click a la R o a presionar la R y se regresa hacia ti el boomerang de tu ulti. Y esta es la forma en la que funciona Draven, es el hermano de Darius. Como campeón, como AD Carry, tiene potencial para ser uno de los mejores AD Carry del juego. No sé, no sé cómo o qué tanto vaya a afectar, porque sinceramente no es un beneficio tener esta Q y tener que estar atrapándola. Los primeros juegos que tuve era de que o me concentraba en ver mi lane y me concentraba en que no me vinieran a gankear o me concentraba en atrapar mi Q y en atrapar mis espadas. Y eso puede llegar a ser un problema, pero tengo dos o tres partidas con él. Es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Eso sí, cuando llegas late game, cuando tienes ya una build completa y lo estoy construyendo con mucho attack damage para aprovechar ese bono de 85% de daño extra con la Q, haces un daño increíble. Creo que es de los campeones que más daño pueden llegar a hacer, sino el que más daño hace, eso lo digo de manera muy libre, no me crean tanto. Pero es un campeón muy, 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 muy fuerte que deben de aprender a jugar. No es un campeón como Varus, que fue el último AD carry de rango. Varus es muy sencillo, es muy sencillo de jugar, Ashe es muy sencillo de jugar, pero este es un campeón que requiere tiempo y requiere de experiencia con él. No simplemente puedes agarrarlo y esperar tener buenos resultados. Es uno de estos campeones que cuando juegas contra otro Draven, contra otro campeón igual, el que sepa controlar esa Q es el que va a ganar. Siempre, siempre. Incluso cuando el Draven enemigo, si estás jugando normal y no en ranking, el Draven enemigo puede lanzar su Q y tú la puedes atrapar y se la robas. Le robas la Q cuando está en el aire, si tiene suficiente habilidad. Y no sé, se me hace un campeón muy interesante. Nada más viene con un skin. No sé por qué no han sacado estos campeones con más skins. Solamente han sacado un skin para Varus, Darius y Draven. No sé, no sé por qué ya no sacan dos skins, pero me gusta más la skin con la que viene normal. Como tip, esta no es ninguna guía de lo que he aprendido. Le estoy construyendo mucho Attack Damage. Hago dos Infinity Edges. La espada es adorada. Hago dos. Uso un Black Cleaver. Es el que tiene penetración de armadura. Esa hacha de velocidad de ataque y penetración de armadura. Y para regenerar normalmente uso dos Doran Blade o uso un Vampiric Scepter. Algo que me dé un poquito de regeneración. O un Vampiric Scepter y un Doran's Blade o dos Doran's Blade. Algo así. Pero normalmente siempre hago dos Infinity Edge. Un Black Cleaver. Y si puedo me hago un Phantom Dancer. Porque busco velocidad de ataque y busco mucho daño de ataque. Aquí pueden ver en esta escena traigo dos Infinity Edges. Como ocho kills o siete kills. Y más adelante termino como con diez en esta misma partida. Con un Black Cleaver. La regeneración que me dan los dos Doran's Blade. Y dos Infinity Edges. Y tengo muchísimo, muchísimo Attack Damage. Porque mi Q. Tiene un bono de 85%. Como ya lo he mencionado. Y es lo más útil. Comprarse ese. Esos objetos. Aquí voy a destrozar a ese. A ese Sin Shao. Porque tengo muchísimo Attack Damage. Y tengo penetración de armadura. Muy importante. Con mi Black Cleaver. Eso fue todo. Eso fue todo por este video. Espero que les sirva de algo. Como runas y todo eso. Las básicas. Runas de Attack Damage. Kints de Attack Damage. Marcas de Attack Damage. Y armadura. Y defensa mágica. Eso es lo que le estoy comprando a Draven. La guía de Kennen. No la he podido sacar. Va a salir la próxima semana. Ya no hay problema con lo del Partnership. Ya estoy listo con lo de Kurs. Espero que les haya gustado este video. Como siempre. Yo fui SkyShock. Y nos vemos hasta la próxima. No hay problema con lo de Kursu. 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 Gracias por ver el video.